... Esta joven rusa de 19 años a la que desde hace un año se buscaba... ...podría ser la responsable del macabro hallazgo en esta vivienda mexicana... ...el de los cuerpos descuartizados de su madre y su hermana de 12 años. Reportan olores fétidos de un domicilio. Es lo que llevó a la policía hasta la casa donde hallaron los cadáveres. Pues se ingresa al domicilio y efectivamente se encuentran dos cuerpos adultos... ...una señora de 46 años y pues la hija. Según todos los indicios el asesinato había sido cometido por un familiar. Se está entrevistando al papá desde ayer, a otra de las hijas. Y es ella la que parece la culpable, aunque no se saben las razones... ...para acabar así con su familia.